Bueno, en este tutorial vamos a calcular el área lateral y el volumen de un cono como este Un tronquito Vamos a dibujarlo También es fácil de dibujar a mano alzada No hay más que dibujar La base Y dibujar dos líneas hacia arriba Y luego La tapa Vamos a ello ¿Cómo calculamos el área lateral del cilindro? Bueno, si desarrollamos el lado o si cogemos una lata y la abrimos Podemos ver que está formada por un rectángulo De latón Y luego se le ponen Dos cilindros, perdón Dos circunferencias como tapa y base respectivamente Lo único que tenemos que tener en cuenta para Que cierre es que la longitud de la circunferencia Tiene que ser igual que la longitud del rectángulo ¿Vale? Esto Tiene que medir los mismos que esto Para que al enrollarlo Cierre Si mide menos te vas a quedar Con una lata en la que no puedes echar nada Entonces Teniendo eso en cuenta Para un cilindro De radio de la base R Y altura H El área De la tapa es Pi Por el radio al cuadrado El radio de la base es también Pi Por el radio al cuadrado La altura es H Y acabamos de decir Que esto tiene que medir Lo mismo que la longitud de esta circunferencia Y la fórmula de la longitud de la circunferencia Es 2pi R Así que el área del rectángulo es 2pi Por R Que es la base Por H Que es la altura Así que el área total De un cilindro es 2 veces el área de la base 2pi R cuadrado Más El área del rectángulo Que es 2pi RH Para una lata Que tenemos aquí Que mide Eso es la regla Porque vamos a medir la lata Mide de diámetro Vamos a coger 6 Y de altura 11 Aproximadamente Vamos a ver Cuanto contiene Si el diámetro es 6 El radio es 3 Y hemos dicho Que la altura Es 11 Entonces ¿Cuánto latón necesitamos Para hacerla? Pues 2 por pi Por 3 al cuadrado Más 2 por pi Por 3 Por 11 Que sería 2 por pi Por 9 Más 2 por pi Por 33 263 3,9 Centímetros cuadrados ¿Cuánto cabe en esa lata? El volumen De cualquier prisma Es siempre El área de la base Por la altura En este caso El área de la base Es un círculo Cuya área es Pi R cuadrado Por La altura Que es h En este caso Sería Pi Por el radio Que es 3 Al cuadrado Por la altura Que es 11 Pi Por 9 por 11 Es 311 Centímetros cúbicos Cuánto dice que hay en la lata 330 mililitros Que serían 330 centímetros cúbicos Seguramente Habremos medido Un poco mal Porque esto es más ancho De 6 ¿Vale? Como tal